Alias el Tsunami mami Bueno, porque alias el Tsunami, empecemos por ahí Ah, porque es mi nombre artístico, si me entiendes, yo lo escogí porque O sea, porque hemos dicho que el poder con que yo canto, pum, la arrasa con todo, entonces Esa es mi iniciación, por eso es Bueno, te vimos cantando hace un poquito y pues vemos que tienes mucho talento Quiero que nos cuentes un poco acerca de la participación aquí el día de hoy en la policía Pues de verdad pues, la participación del comandante o el que me encontró en la calle y me trajo para acá Porque a él le gusta como yo canto, me hizo cantar y pues es una persona que quiere que uno salga adelante Y me dijo, usted tiene talento y algún día lo quiero en las grandes ligas y pues aquí estamos empezando Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de la actividad que están haciendo el día de hoy? Me va a gustar la actividad del agua El agua Se baño o se baño Claro, madre Bueno, y lo vimos cantando allá, todo contento, ¿cuánto tiempo lleva usted cantando? Ah, yo canto rap desde los 12 años y tengo 27 Ay, no, y bueno, ¿por qué el rap? ¿por qué le gusta esa música? Porque el rap me gusta porque es una manera de desahogarme, es una revolución pero pacífica ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces, porque a mí, yo desde niño, me dice, usted ya lo viene usted más canso Usted ni que le habrán dado caldo de mico Pero yo no, me gusta hacerme sentir, esa es la manera, ¿sí me entiende? No con un cuchillo ni nada quieta, sino esa es la manera con que me gusta que me escuchen ¿Sí me entiende? Expresarme, expresar lo que siento, cantarle a la alegría, al dolor, de todo Bueno, usted en sus letras ahorita hablaba del habitante de calle Algo que nos toca a todos nosotros y que por eso estamos el día de hoy aquí reunidos ¿Usted cómo ve esta realidad? Pues la verdad, yo la veo y la vivo porque yo habito en la calle hace como 9 años ¿Sí? Y pues de momento, el hecho de que uno viva en la calle no significa que no sea persona Para muestra un botón En la calle, en la calle usted va a encontrar mi reina de todas Como yo, muchos artistas, pintores, abogados Sí, el hecho de que por requiso y de razón hayamos caído a este mundo No significa que seamos menos, ¿sí me entiende? Porque de momento, eso es lo que yo quiero, hacerle cambiar a la gente Hacerle no, porque de momento lo que yo siempre he buscado es hacerle cambiar la perspectiva a la gente El concepto que tienen del habitante de calle, ¿sí me? Que el hecho de que ven pasar y vi en la calle mínimo de ser un lado No sé, pero me va a robar el celular ¿Sí? No, vea, también nosotros, también uno viviendo en la calle También a la gente no le tiene que olvidar que somos personas El hecho de que yo hermano un andén no significa que me olvide decir buenos días, ¿sí me? Sí, señor Bueno, me encantaría que le diera un mensaje a todas esas personas que nos están viendo en estos momentos Para que veamos al habitante de calle como parte de nuestra sociedad, de nuestro tejido social Y además de eso, que a nadie se le niega un saludo, a nadie se le niega un buenos días, ¿cómo está? No, pues yo le doy un mensaje a toda la gente que viene a la calle Y que la buena para todos, que de todas maneras uno, que la gente no tiene que menospreciar Porque no importa, no importa si me entiendes, lo que yo quiero es crear conciencia Que el hecho de que estemos sucios no se nos olvida la esencia, ¿sí pilla? ¿De dónde venimos? Todos somos, de mi modo, todos somos colombianos, ¿sí pilla? Bueno, despídase con un versito ahí cantando Aquí no interesa que las palabras no rimen Cometer errores no es un crimen, rap se trata de expresarse Cuando la misión es una meta, si alcanzarse Para rapear siempre dispuesta mi cabeza Ser el primero no me interesa, tampoco el segundo Quiero que mis rimas se escuchen por todo el mundo Cuando canto rap utilizo el mejor vocablo El julanito de tal La buena para la calle se despide su canal ¡Bravo! No, pues bacano porque le dieron un desayuno Pero sí, yo aquí se hace un dibujito Ahí entreteniéndome Pero la verdad no sé mucho porque hasta hace poquito llegué Pues me voy a hacer motilar y bañar y ya Bueno, te veo aquí pintando precisamente ¿Te gusta la pintura, todo este tema? Pues no me gusta pero sí estoy aprendiendo Sí me están enseñando a pintar Bueno, y con eso algunas de las personas que están compartiendo el día de hoy aquí contigo ¿Cómo, cómo? ¿Conoces a algunas de las personas que están compartiendo el día de hoy aquí contigo? Yo los distingo a todos ¿Los distingues a todos? Sí, a todos los distingo Bueno, ¿qué significa esto, este espacio para ti? Pues bien, pues que no toda la gente es mala Señor Y pues eso es una percepción que tiene muchas veces la gente, ¿no? Sí ¿Cuál sería ese mensaje que les darías tú a toda la comunidad defacatativa de pronto frente a esa percepción? Y menosprecian a los que vienen a la calle porque ellos también pueden tener hijos así Como hay mucha gente que los discrimina a uno y los menosprezan porque uno vive en la calle Y eso no se puede hacer porque uno nunca sabe que tengan un hijo y el hijo les haga peor que uno No, pues todo por lo de las enfermedades y eso Y que le ayudan a los que no tienen la célula ¿Tú tienes la célula? Pues sí, yo la tengo pero mis compañeros, mis amigos no la tienen y les colaboran así Sí, como ellos vienen a la calle y uno viene a la calle y uno le queda complicado sacarla Claro, bueno, me gustaría que le dieras un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento Que son de la comunidad defacatativa y que pues que entiendan, que también sepan que ustedes son personas Que sienten y que también hacen parte de nuestra comunidad No, pues sí, que no, pues conmigo ya a mí me saben que yo he hecho esto y que yo soy resto Pero la gente eso, pero hay gente que discriminan a otros porque lo ven re mal vestido Que piensa que porque uno dice mal o consume, uno ya los va a robar o algo Y entonces por eso es que a uno le da rabia y por eso es que hace la maldad Muchas gracias Listo Listo